Si tú ya me conoces de los cuentos, eres de Blanca Nieve y Rey León. Si siempre preferiste a los buenos, este año es Cana Valerio. ¿Quién es el más malo de esta reunión? ¿Eres tú? ¿Pero tú cómo vas a hacer? Si tú te comías a Capitán García, tú eres de los buenos. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Pom, pom, pom, pom! ¡Pom, pom, 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 pom! ¡Pom, pom! Y hasta la gente asusta, si me ve que se estresa, sobre todo con la reina que cortaba toda la cabeza. ¡Pom, pom, 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 pom! ¡Pom, pom, pom! Este cura que hay aquí, con el salvador robado, no tiene nada en común, lo llaman el estirado. ¡Pom, pom, pom, pom! ¡Pom, pom, pom! Esta que tiene dos cuernos, marejita así se llama, sin la de tu sal corriendo. ¡Ja, ja, ja, ja! También puedes torearla. ¡Pom, pom, 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 pom! ¡Pom, pom, pom! La cuerda está muy callada, está muy observadora, y al pobre de Carlos tiene, midiendo a toda hora. ¡Pom, pom, pom, pom! Pues se quiere hacer con él, pa' ferión traeré cola. ¡Vienen los malos, hacerte disfrutar! ¡Vamos a cambiar cuento por este carnaval! ¡Vienen los malos, hacerte disfrutar! ¡Vamos a cambiar cuento por este carnaval! Este que está aquí, se llama Gatón, pero sí hay que pagar, él dice no. Es más chiquitillo, es nuestro cocinero, pero hasta un ratón, le tocó lo güey. ¡Vienen los malos, hacerte disfrutar! ¡Vamos a cambiar cuento por este carnaval! Aquí en Ayapá, es el Aladín, viene con su loro, justo al ladín. La de Cenicienta, se ha hecho vegetariana, pero no ha sido capaz de comerse la manzana. ¡Vienen los malos, hacerte disfrutar! ¡Vamos a cambiar cuento por este carnaval! Y aunque ninguno pudimos comernos ni una peli, este carnaval tendremos... ¡Un final feliz! ¡Gracias! ¡Gracias!